¿Qué es la vida privada? ¿Qué hace? Porque tiene que haber congruencia entre lo que dices, que es lo que piensas, y entre lo que haces. Si no hay congruencia en la vida de una persona entre lo que dice y hace, en su vida privada no va a haber congruencia en su vida pública. Y terminas estafando al público. Entonces, tienes que analizar funcionarios de gobierno y funcionarios jueces y magistrados. Funcionarios de decisión en el órgano judicial que resuelven conflictos. De gobierno es distinto, porque tienen un jefe y tienen que seguir una política que les viene de su partido o de su gobierno. Y eso es lo correcto, eso es lo normal, seguir y ser fiel a esa forma de pensar. Por eso están en esos puestos, ya sea por elección o por designación. Pero los magistrados y jueces son los que deciden los conflictos. Entonces, ellos tienen que tener una ética en su vida privada que se vea en su vida pública. No es una ética de apariencias, es una ética de una convicción y una certeza de que tienen unos principios firmes. Y ahí es sumamente importante evaluar lo que son los principios de cada persona. Que si esos principios, esa ética individual, coincide con la moral social, entonces hay una congruencia, hay una armonía, hay una tranquilidad para la sociedad. Si una persona, su ética individual, no coincide con la moral colectiva, entonces hay una distorsión. Por eso es que es sumamente importante lo que haces en tu vida privada y lo que haces en tu vida pública. Ahora, no es solamente el tema de guardar apariencias, es el tema de ser realmente. No es de aparentar solamente. Las apariencias son importantes. Pero si solamente eres apariencias y no eres esencia, entonces eres un engaño, eres un fraude. Es más importante ser que aparentar. Yo soy una persona, por ejemplo, que yo rompo estereotipos. Me gusta romper los moldes. Porque yo soy original, yo soy auténtico. Yo no creo que el cargo hace a la persona. La persona hace el cargo. La persona hace el cargo. Tú tienes una personalidad, se la imprimes al cargo. Y uno tiene que estar clarito de qué se espera de uno en el desempeño de un cargo. Y si tú aceptas el rol que debes desempeñar, entonces hazlo. Ahí tiene que haber coherencia, congruencia entre lo que piensas y entre lo que vas a hacer. Son temas que tienen que ver con la independencia. Ahora mismo hay una propuesta del presidente de la Corte. No sé si están al tanto de eso, pero en esta semana el presidente de la Corte fue a la Asamblea a presentar una iniciativa legislativa para que el pleno de la Corte Suprema de Justicia, es decir, cinco magistrados de cuatro, en un pleno de nueve, pueden tomar la decisión de separar a jueces y a magistrados de los tribunales inferiores a los de la Corte Suprema de Justicia. Serían los magistrados de los tribunales superiores o de otros tribunales, como los marítimos o los de familia. Esos magistrados podrían ser separados por el pleno de la Corte Suprema de Justicia cuando ellos consideren necesario. Cada juez tiene que actuar de acuerdo a su convicción personal. Por eso es importante que se sepa qué piensa un juez, cómo ha actuado un juez, qué ha escrito un juez. Cuando no lo es, antes de serlo. Para saber, más o menos tener certeza, seguridad de para dónde va. Por ejemplo, si estamos hablando de derecho penal y una persona está en contra de los beneficios a los presos, pues tú sabes que es una persona que ha demostrado en su vida que no cree en los derechos humanos. Sino que cree en el castigo. En una era en donde se espera que los jueces administren justicia penal indubio pro reo. Si hay una duda, beneficios al reo. En que los jueces vean el sistema como un sistema garantista, defensor de los derechos humanos. Tú sabes que ese juez va a romper esa continuidad que se espera en la modernización y evolución del derecho. Entonces, tú dices, a esa persona no la podemos designar como juez, aunque reúna los requisitos mínimos formales. Pero las decisiones de un juez deben ser tomadas por él a conciencia, con su libre albedrío y su sana crítica, fundamentado en los hechos. No lo que él cree, lo que él sospecha o lo que su corazón quisiera. Un juez tiene que saber divorciar su corazón de su mente. Pero la filosofía del derecho nos va a llevar a entender que toda decisión debe fundamentarse en la ley. Pero la ley tiene que fundamentarse en el derecho natural, en los derechos humanos, en los principios que le dan origen. Y si por alguna razón encontraras una contradicción o una situación de injusticia al aplicarle la ley y el derecho positivo a un hecho, entonces acude a los principios sustentadores de todo el sistema. Acude a la equidad. Acude a normas superiores para hacer siempre justicia. Lo importante es siempre que se logre el propósito de la justicia. Si a un juez le apelan su decisión, a la mayoría de los jueces le apelan sus decisiones, porque hay dos partes y a una parte no le gusta, eso va a un tribunal colegiado superior. Ese tribunal superior que revisa la decisión de un juez, lo que tiene que hacer es respetar el criterio del juez inferior. Aunque esté equivocado. Lo que hace entonces es que lo educa y le enseña, con la sentencia, por dónde debe caminar en el futuro. Pero cada uno tiene que tener la seguridad que puede tomar sus decisiones sin preocuparse de que le gustan o no le gustan a su jefe o a su superior. Porque el que administra la justicia debe administrar con la paz de una conciencia libre. Eso es fundamental.